¡Que valen más peor! Estamos aquí en Chila de las Flores, nos acaban de recibir nuestros compañeros del pueblo Triqui y nuestros compañeros familiares también de nuestra hermana Betty Cariño. Hoy estamos aquí para exigir justicia, una vez más, por su injusto asesinato. Estamos aquí como caravana por el agua y la vida, con los unidos contra el espojo capitalista. ¡Betty vive! ¡Betty vive! ¡Betty vive! ¡Betty vive! ¡Sin perdón y olvido! ¡Castigo a los asesinos! ¡Sin perdón y olvido! ¡Castigo a los asesinos! ¡Ahora, ahora, te hace indispensable presentación y castigo a los culpables! ¡Ahora, ahora, te hace indispensable presentación, comida y castigo a los culpables! ¡Otro! 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 Porza, libertad y tierra, encontrarán los poderosos de la portada a la tierra. Cuando se levanten, por paz, libertad y tierra, encontrarán los poderosos de la portada a la tierra. El pueblo se levante, mortal y libertad y tierra, preparando poderoso, que la parte hasta la sierra. ¡Vamos, Jesús! 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 Bueno, pues vamos a empezar. Ya es un poquito tarde, pero sé que vienen cansados, con mucho calor. Vamos a bajar. El itinerario, digamos, de hoy será bajar esto de Betis. Entonces, bueno, es abril de 27. Es un mes para nosotros muy importante también de acciones. Y esta acción, pues, se agradece también porque se suma a esta exigencia de remol y justicia por su competencia. De ahí vamos a bajar hacia la casa para ir todos a la casa. Nos reunimos para tener una, o sea, una compartición. Y para que hablemos de la... Muchas gracias, bienvenidas. Y Betis vive la lucha Chile. Betis vive la lucha Chile. De ahí, Betis vive la lucha Chile. No, 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 no... Semblanos poderoso de la costa hasta la sierra Cuando el pueblo se levante por falta de libertad y guerra Lucha, cueste lo que cueste, los pueblos unidos jamás serán vencidos, los pueblos unidos jamás serán vencidos, el pueblo callado jamás será escuchado, el pueblo callado jamás será escuchado.